A todos con tanto vas, que yo estoy cala por ti y detrás sabes que estás, viviendo a cosas que vi el futuro puede encantar, es porque te lo doyó ya me llevas a empeñar, cuando me pillas calló ladrón, ladrón, no mereces otro nombre ladrón, ladrón, en donde empeñaste tu malambre los pendientes y el mantón trabajando para ti, soy fiera más que mujer y pasando voy por ti, sin tenerme que poner he hecho un pingo voy por ti, y pasando frío voy donde arrastra vueltas y el dinero que te doy ladrón, ladrón, voy a romperse en la jeta ladrón, ladrón, dame ya la papeleta ladrón, 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 ladrón A todos con tanto vas, que yo estoy cala por ti y detrás sabes que estás, pidiendo a cosas que vi el futuro puede encantar, es porque te lo doyó ya me llevas a empeñar, cuando me pillas calló ladrón, ladrón, no mereces otro nombre ladrón, 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 lad